¿Siempre has sido ciego? Me lo preguntan todo el tiempo. Por unos segundos pude contemplar el mundo. Mi mamá contrajo toxoplasmosis al inicio del tercer trimestre de su embarazo por estar expuesta a las heces de nuestro gato Bowie. Ese es el puto culpable. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, amor. Tuvieron que practicarle una cesárea cuando yo apenas tenía siete meses para evitar que me contagiara. Lo que esa enfermera no sabía es que si el oxígeno de la incubadora no estaba bien calibrado y no me cubrían los ojos cuando mis retinas no se habían desarrollado por completo, podía traerme problemas oculares un poquito más graves. Y estos son mis papás enterándose de que tendrían un hijo ciego. Lo siento mucho. Ah, sí. Olvidé decirles que mi papá es oftalmólogo y que en aquella época pensó que yo era la manera en la que Dios lo había elegido para curar la ceguera y que no pudo estar más encabronadamente equivocado. Cuando reconoció que no iba a poder curarme, se prometió que me iba a proteger siempre y que me convertiría en un ciego ejemplar. Mi mamá, en cambio, decidió que la mejor manera de ayudarme era obligándome a que no tuviera límites. Si usan este balón, mi hijo puede ser el mejor portero que hayan tenido. Escoja su mejor tirador. No vas a ser como cada persona ciega que pone un pie en este mundo. Tú vas a ser diferente, ¿entendido? Uy, lo voy a ir. 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 ¡Ah!